¡Ay! ¿Por qué los indios no tiran placar, eh? ¡Hoy en Cuenta Final! Llamativo silencio de las ONG ante uso de dinero público para campaña electoral. La estafa del año hizo rifa pro cirugía, pero fue para ir al concierto de... Bad Bunny. ¡No te sé, no te olina! ¡Pereado por ganarle a Argentina! ¡Sasabra hay, se va hay! Así lo decretó el rey de Arapia Saudita. Argentina recibió a Arapia, se la dio a Asabra hay. ¡Muy pero muy! Y la palma de todos los blancos arriba. ¡Eh! 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 ¡Atención! Concentración. ¡Ritmo! ¡Acción! ¡Muy pero muy! ¡Buenas noches! Y bienvenidos a programas desinfectado por Gustavo Velasquez de la Televisión Paraguaya. Bienvenidos a la vacuna de la Televisión Paraguaya porque recuerden que tienen hasta el 31 de diciembre para completar su esquema de vacunas contra el COVID-19. Si no, se quieren morir y luego se tiran las vacunas. El último informativo después de todos los informativos de este canal informativo. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, rememorando los campamentos. En nuestra época era Pascua Joven. ¿Qué? Exactamente. También fui parte del Pascua Joven, por supuesto. ¿Qué hacían Pascua Joven vos? No, nunca me fui. Ya estaba trabajando en manicómicos cuando eso, así que no... Ah, bueno. Sí, sí, sí. Muy bien y por supuesto los saludamos a el sex symbol de la Televisión Paraguaya. ¿Quién le robó? Ya saben todo lo que siempre digo. Le robó el corazón. A Viviana Canosa, no así. A Lea Jiménez y por supuesto le robó la novia a Luis Lacalle, Pau, el pastor Menonita Gustavo Velasquez. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Hoy es un día festivo. Ustedes se dan cuenta de que hay muchas fiestas, mucha de Arabia. Debido a que en el primer tema vamos a hablar de esto. La derrota de Argentina contra Arabia Saudita. No, es el primer tema. Al segundo, perdón. No, tercero. A la pinta me cambiaron todo al final el orden. No sé. Atención, concentración. Atención. Ahí está. Concentración. Ritmo. Acción. La producción llama... Enrique. A Gustavo. Atención. Muy bien, buenas noches, Enrique. Buenas noches, estimados amigos. Quería decir uno más de que... ¿Qué le pasa? ¿Por qué habla así? Por la... ¿Por qué no me bajan la música? ¡Para que vean la música, carajo! Hoy la gran manifestación, la gran marcha. Y estoy muy contento de que muchas personas sepan de que esta transformación es muy dañina. Eso nomás. ¿Qué marcha? Hoy hubo una marcha en contra de la transformación educativa. ¡Se colmó el centro! ¡Estuvo lleno! Porque las prensas vendían a hablar de esa manifestación, ¿entendés? ¡Ay, no puedo ir a una manifestación! ¿Entendés? ¿Entendés? ¡Ay, pero con esta marcha no le conviene! ¡Ustedes no saben que es una manifestación masiva! No me enteré. Como periodista, ojo que no me enteré de la marcha. Porque este grupo empresarial está en contra. No, no, no estuvimos, Enrique, ahí cubriendo el video en directo. Pero más allá del grupo empresarial, yo no me enteré como periodista, ojo, ¿eh? Y, eh... Entendés. Bueno. Me andás mirando así, medio... Me está gustando otra cosa. Se le ve uno los ojos, Enrique. ¿Qué es lo que te pasa conmigo? Es medio raro. Pasa que te veo un poco más, no sé, un poco más fuerte que Gustavo. Me gusta la que te cuesta así. ¿Te gustan mis músculos? Sí, Gustavo es muy suavecito. ¡Es como una mantequilla, carajo! Es ponconcito. Pero a mí me dicen que tengo un músculo de brazo de hombre, y hay hombres que no tienen músculo. Eso es lo que le gusta, por lo visto. ¿Es posible? ¿Eso te gusta? ¿Uno necesita a alguien fuerte a su lado? ¡Dámonos un besito, güey! ¡Un con dientes! ¡Ay, no! ¡Me cerrará tu boca! ¡No! Dios mío, te vamos a dar. Pero pensé que era un helado. ¿Qué es lo que ha ido conmigo? Ya lo don tolo, güey. Bueno. Bueno, por suerte ya es horario de protección al menor, así es que no hay mucho problema en eso. Bueno, cálmate, cálmate. Bueno, muy bien. Muchas cosas para hablar, por supuesto. Pero antes, buenas noches, Francisca Pereira. Francisca. Buenas noches, quería estar mío. ¿Qué es lo que te reíste del día? Está muy feliz por lo de Argentina. El techo es una porquería de IPS. Estaba muy playa, mano, en la radio. ¿Qué hay que echarle a todo esto? ¿Qué inútiles somos que no le echamos a esto del IPS? ¿A quién? Y a lo del IPS. Bueno, y se trató. Esta tarde, vos sabés que le escuchaba a Francisca, estaba muy nerviosa. Después de reírse media hora, por supuesto, empezó a hablar de IPS. ¿Y el tema del techo? ¿Se te vino encima el techo, Francisca, o qué pasó? Y es todo con chapa arriba, con chapa abajo, eh. Así no, Francisca, así no. Morbosa. Así no. De hecho, Gustavo, me parece que es sin chapa abajo, ni arriba. Tantas criaturas que te gustan, que ya no vemos a una chapa arriba. Basta. Francisca, la otra vez escuché que te echaron en preescolar, había sido a vos. Sí, por petiza, pero no importa. Como había sido, a nadie se le echaba a preescolar, le clavaste el lápiz a tu compañero en preescolar ya. Era un pesado, así como ese Pedro, que dice, ¿plazas hablando más de este pleito? ¿Pero qué clase de lápiz lo que le clavaste a tu compañero? Un oriental, el lápiz japonés. No, no. No se puede, no se puede. Impresionante, como esta señora no se ubica, eh. Algo de farán de la política. Se van a morir todos los jefres. ¿Qué? Bueno. No sé, ya escuché y repito y pongo en mi Twitter. Pero te parás de la política, o se van presos o se mueren, es lo único que tenés. Y si o si van a terminar así todos los políticos, muertos o presos, yo la hago con... ¿Algo de Gustavo que tengas? No, nada. Aparentemente estaría él preparando un show en verano en el centro familiar que estaría haciendo el primer VD de evangélico. ¡No! El primer VD. Hablando de Francisca. ¿Vos sabés que Francisca hoy se quedó atorada en el ascensor del Congreso Nacional? Me volví atorada. Pero si hay ascensorista, eh. No, pero se estuvo quejando. No había en ese momento. En ese ascensor no había. Persecución. Y se abría, se cerraba. ¿Cómo era, Francisca? ¿Qué? Algo así era el ascensor, sí. Pero fue una persecución, entonces. Y probablemente. Ahí estaba como periodista. Pero, Francisca, explica, contá un poco tu historia. ¿Cómo fue? Estábamos nosotros y sentí que a mí me tocó la cola y a otra vez uno de esos políticos me generaban. Entonces yo, bueno, le agarro los huevos. Y en una de esas quería salir, llegué al piso y mi café todavía. Porque Gustavo que estaba hinchando las bolas para entrar con Clary y a otra vez uno. Si fue que no tengo cosas que hacer. No, Clary, está de vacaciones. Ay, con el otro que es morocho, ¿no? Con Fabiola. Ah, yo me pensé que era Sandino, que es como un Clary chiquitito. Bueno, muy bien. Nada más productivo, entonces, como siempre. Ni siquiera sabe en qué programa de radio. No, nada. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Francisca. Bueno. Pedro, ¿está por ahí Pedro o don Crisculo? Sí, cómo no. No sé quién está. Estamos presentes y trabajando. Bueno, muchas gracias, Pedro. Vamos, entonces. Pedro, que dicho sea de paso, perdón, Garminia. Sí, es el último día de la semana que va a estar con nosotros porque tiene unas mini vacaciones. Sí, sí, sí. ¿Dónde vas, Pedro? En lo de mi suegra. Esas son tus vacaciones. Sí, sí, claro. Porque te cocina muy bien. Tiene que estudiar, supuestamente. Sí, claro que voy a decir. Sí, sí. Viene Ceballano, bien por él. En la radio también. Felicidades, no hay incorporación del otro año. No, pero... Espera, ¿qué tiene que pasar? No, 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 no. Nosotros tenemos que autorizar. Lo Cabo no era ese trato. Viene Luisito. Nosotros tenemos que autorizar quién viene acá en reemplazo de Pedro. Ya le dieron mi sueldo, dicen. No, así no más chiquito. El Ceballano es mucho mejor que Pedro, pero tampoco lo podemos traer así nomás. Y va a estar en AM también, Felicidades. No, no, no. Acá, Julián Croco no lo... ¿Eh? No lo... ¿No lo qué? Eso. Muy bien. No lo perdimos. ¡Lala, lala, lala! Está bien. Zona sin filtro. Dale, dale, nene. Dale. Ya estamos, sí, sí, con Carmiña E. Y Gustavo Croco. Tema 1. Llamativo silencio de las ONG ante uso de dinero público para campaña electoral. Históricamente, las organizaciones no gubernamentales se mostraron muy críticas ante el gobierno de turno, pero en esta oportunidad no se realizan cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos, sino en el monitoreo del financiamiento político. Al parecer, para las internas, casi ninguna ONG activará en la observación del desarrollo de los comicios. Hoy ya posee, hoy ya puedo dar la mitad de compañero. Muy bien, y para que Doña Petrona y para que Don Crispo lo entienda, más va para la ONG. ONG. Que significa organizaciones no gubernamentales, que quieren decir que no lucran. Lucran. Que no reciben dinero y no forman parte del gobierno anteriormente, no otros gobiernos, mejor dicho. Varios. Estaban, sí, casi con su carpetita. Espera que, Enrique, un ratito. ¡Ay, carajo! Quédate ahí. Estaba con su carpetita. Y este, y este, y tu plata acá. Y a ver un poco, y estaban así, todo el día, revisando justamente qué se hacía con el dinero del Estado. Y ahora sí que... ¡No, no, no! No vamos a revisar nada. Y ahora, ¿y por aquí pica? Y háganlo más ustedes sus internas y vean más qué es lo que se va así. ¡Ay, van a darle más dinero a los de este comprar! Y bueno, y ah, entonces no hay ningún problema. Lo que sí es que, si bien el prevendarismo siempre existió, sabemos eso perfectamente. No es algo que, ahora, ¡ay, surge el prevendarismo! ¡Wow, Dios mío! ¡Qué indignante! No, pero nunca fue tan alevoso como lo están haciendo en estas últimas, en estos últimos mitines políticos del oficialismo, preferentemente del Movimiento Fuerza Republicana, donde ya estuvo Bruschetti, el precandidato a la vicepresidencia de Arnaldo Vins, justamente... ¡Arnaldo! 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 ¡Truss! Pero, guiño, guiño, tiene que botarme, ¿verdad? Yo voy a decir que le dijeron a los de Teco Por Ará, ¿verdad? Jugando con la pobreza, con la miseria de la gente. Cierto. No, le vamos a dar un plus, pero eso, justamente, no hay, no hay pues fondos para los de Teco Por Ará. Y en todo caso tiene que haber una normativa legal. ¿Normativa? Donde, evidentemente, tampoco se hizo todavía. No, pero sí ya se aprobó el tema de Teco Por Ará, ¿y de dónde se van a sacar los fondos Y van a ver de qué culo, perdón por la palabra Se va a sacar el tema de Teco Lo que sí es que ninguna ONG Está mirando esto, a nadie le interesa Y más allá de eso Existen organismos Del estado que deberían estar Justamente chequeando esto, como por ejemplo Contraloría, y aparte de eso Medios de comunicación Medios de comunicación Amigos del gobierno que están mudita Mudita, ¿verdad? Cuando ven este tipo de discursos De Bruschetti, diciendo, donde directamente Dicen, ¿y esto? ¿y esto ponemos En los noticieros? No, eso borra, borra Eso es una vergüenza Es como un silencio Cómplice de partes de ONG, Medios de comunicación También algunos otros periodistas Que se les hacen de los grandes periodistas Cuando a la hora de la verdad Seguramente les llega algún que otro cheque Lo que sí es que ¿Qué pasará el próximo 18 de diciembre? No lo sabremos, algunos incluso Ya hablan de un posible fraude Así que hay que estar con los ojos Bien abiertos y con algún que otro Órgano también Contigo, Gustavo de la Bueno, muchas gracias, Carmiña Organizaciones como Semillas para la Democracia Y cito específicamente a esta ONG Organismos internacionales Como la Unión Europea y otros Sí, los mismos, doña Petrona Que quieren implementar su agenda En Paraguay Y que trajeron plata para que El gobierno actual apruebe esto Así como hizo en Uruguay Y en otros países Todo drogado Bueno, esa misma gente Hoy está calladita Increíblemente Ni Marta Ferrara Ni su ONG Ni el embajador de la Unión Europea Nadie está diciendo nada De lo que está pasando En las elecciones internas Del partido colorado Y de los demás partidos Como nunca Ahora dicen No, ustedes saben que no vamos a hacer este tema Porque vamos a esperar para las generales nomás Y ahí vamos a presentar nuestro informe Este es un informe que publicó Para las elecciones internas De las municipales, mejor dicho Del año pasado La ONG Semillas para la Democracia Si bajan un poco más Van a ver que ellos Número por número Publican Lo que se gasta Y lo que se hace Y también Todo lo que se hizo mal Por ejemplo En la intendencia de Asunción Durante el mandato De Nenecho Rodríguez Ahora De este gobierno No dicen nada En las internas Este informe Es lo que le estamos diciendo A Semillas por la Democracia ¿Por qué no lo están haciendo? Qué raro que ahora Que están ofreciendo Y rifando el Estado En elecciones Y en esta campaña proselitista Ustedes nos están advirtiendo Del grave retroceso democrático Que significa Que un gobierno En ejercicio del poder Esté utilizando Todos los recursos Para hacer campaña proselitista Muy llamativo todo esto Me he estimado Enrique ¿Algo que decir? ¿Algo que agregar? Acá hay mucho dinero Estimados amigos Y creo que Han hecho un contrato Verbal por lo menos Con el gobierno En la que A mí no me llegó el cheque ¿Entendés? ¡Va, blake! ¡Estoy túpido! O sea que si te llega el cheque Mudita No, no, no Vamos a hablar Pero por lo menos Íbamos a analizar Y saber los pasos correspondientes Con otra perspectiva No, no, no Nosotros le damos el micrófono A todos Pero le damos el micrófono Más grande A los que auspician Pero hay también Investigadores En esta historia Yo creo que Los colegas investigadores E investigadoras ¿Algo tienen que decir? Señora Mabel Creo que Las ONG Están siendo perseguidas Por grupos empresariales Que tienen Oscuros intereses La verdad Brilla como una estrella En una noche Oscura La verdad Y la libertad De prensa Nunca será callada Porque nosotros Hemos hecho la denuncia Ante organismos Internacionales Porque nos han hecho Querer callar Gente como Gustavo Y otros gerentes Muchas gracias por tener Micrófono a esta señora Enrique ¿Vos qué tal te llevas Con la señora Mabel? Perdón Muy bien Muy bien Muy bien Perdón Le sacaron cinco comunicados Desde que llegó Desde que aterrizó Le están sacando comunicados Bueno bueno Muchas gracias Dicho todo esto Entonces Ya está Ya estamos Bueno Siguiente tema Por favor Bueno Siguiente tema Dale La estafa del año Hizo rifa Pro cirugía Pero fue para ir Al concierto De Balbani Allá por septiembre Marga recibe El mensaje De su amigo Ofreciéndole una rifa Para la cirugía De su abuelita Y ella lo ayudó Claro Preparó los talonarios Y los vendió Hasta que un día Se entera Que a sus socios Le regalaron Una entrada Para el concierto Oh Y fue allí Cuando empezaron Los rumores Averigó Y resulta que Abuela Coco Estaba más acá Que allá Súper bien Estaba y ha sido Así se concluyó Que la rifa Para su familiar En realidad Era para su Entrada al concierto Compraste Piocespe O vi Por lo menos Mi hijo Payaso Bueno Y estamos hablando Del primer milagro De San Bad Bunny De las abuelas Porque esto Ocurrió Realmente Acá en Paraguay San Benito Se hace decir Verdad No Este es San Bad Bunny Así lo van a Pero Benito Se llama Pero Benito No sé Benito Benito Exactamente Lo cierto es que Esta abuela Antes de juntar Todo el dinero Para su operación Ya se curó Cuando se anunció Que iba a venir Este cantante Que canta como No sé qué Así Cuando se enteró De esto La abuela Ya se curó Es una sanación Y habría que ver Para realmente Distinguir a este hombre Que ha conseguido Este milagro Ahora hablando En serio Qué mala onda amarga Que nos le deja A la gente Disfrutar De un concierto De este tipo El pobre muchacho Que tuvo que hacer Una rifa Por la abuela Pero al mismo tiempo Estaba comprando Una entrada Para un concierto ¿Por qué tiene que ver Algo que ver Una cosa con la otra? ¿Por qué es tan mala La compañera Que no pudo irse Ella Y le sacan cara A través de todas Las redes sociales A este muchacho Que encima vendió Varias entradas Para un partido De Olimpia Y había sido Que falsificó Otras Y vendió también Espero que después De esto La policía Investigue Quién es el muchacho Este Porque es un genio Un genio Pero para la estafa Muy bien Y Marga Ortega Se llama a esta chica Que dijo Hasta acá chicos Me cansé Me harté Voy a hacer Un hilo En Twitter Y voy a contar Esta estafa Que hizo esta persona Ella arranca contando Vamos a llamarle Pedro Porque al comienzo No quiso contar Su identidad Lo que sí Y es que después Le dicen Che pero para Si un estafador Tienes que decir Quién es Finalmente Da a conocer Su nombre Se llama Axel Wasp Si no me equivoco Y ahí había sido Saltan más denuncias Donde había sido Efectivamente Primero Estafaba con entradas Para ir a ver A la Olimpia Donde había sido Casi le mataron En el club Olimpia Le dieron otra oportunidad Cosa que yo no puedo creer ¿Verdad? Se llama Axel Wasp Y efectivamente Le inventó A sus amigos A Marga Entre ellas Diciéndole Che mi abuelita Está por morir Ayúdenme Voy a vender rifa Cien mil A casi mil Cien mil Juntó las entradas Y encima Tiene el tupé De subir sus fotos En el concierto De Bad Bunny Pone De ubicación Location Mi quincho Este atrevido ¿Verdad? Y encima ¿Qué hace? Se da a conocer Su identidad Porque estoy investigando En las redes Y para defenderse Crea unas cuantas cuentas falsas Y empieza a poner ¿Pero qué si vos Le chupabas la A Axel Cuando él tenía novia? O sea Quiere defenderse Diciendo que Entre él Y la que le denuncia Que es Marga Tenían algo ¿Qué tiene que ver Una cosa con la otra? Ahora porque vos tenías Algo con esta persona Él te puede estafar Así Imagínense Lo loco que está Este chico Me parece que hay que Estracharlo No solamente A través de las redes sociales Sino que efectivamente Hay que hacer una denuncia Una denuncia Como corresponde Evidentemente La fiscalía Porque estafó A muchísima gente Haciéndole creer El pobrecito Y te quiero decir algo Axel Si hay pobreza Que no se note No solamente inventando Que tu abuela Está enferma En todo caso Conseguite un trabajo Loco Comprate tu entrada Y no le estafes A la gente ¿Qué pasa si el día de mañana Efectivamente Tu abuela se enferma Y no tenés los medios Para costear un tratamiento En este país Donde la salud pública Querido Buena suerte Y efectivamente Necesitas una rifa Porque así se costea La salud En este país Y nadie más te cree Porque le estafaste A tus amigos Y encima de una chica Con la que salía Pero había sido Le metía los cuernos A tu novia Sos una tremenda Persona Pobre En todos los sentidos Sentidos Perdón Pobre Persona Porque encima No tenés plata Para irte al concierto De Bad Bunny No tenés plata Para hacerte cargo De lo que sos Como persona Y no tenés cara Tenés que hacer Cuentas falsas Y decir que alguien Te succionaba A tu miembro Y cuál es el problema Con eso Ya quisiera Que ahora el día Mengan otra persona Lo haga Querido No, no, no Así no Hacete cargo Con esta cara Encima parece Encima dice Que le pidió A otra persona Para que le compre La entrada Y él le transfirió Diciéndole que ganó En apostala Que ganó ese dinero Para pagar La entrada Para Bad Bunny De banco Marga Sigan denunciando En las redes Y también Donde corresponde En la fiscalía Que no queda ahí Ahora En lo legal Marga puede ser La que salga Denunciada en esta historia ¿Por qué? Y por difamación Calumnia Injuria A través de redes sociales ¿Cómo va a comprobar Que él con ese dinero Se fue a comprar La... Pero está ahí Todo ¿Sabes cómo? Porque con la familia Demuestra que la abuela Nunca estuvo enferma Sí, pero ¿y si la abuela Le dice no? Yo estaba enferma realmente Sí, yo me dolió Pero ¿sabes qué? Ya está el escrache El escrache social Pero en este país No me sorprendería Que Marga termine Y con qué cara querido Te van con Marga Te consigue un abogado Si este estúpido Te quiere hacer nada Acá tenemos Pedro Farid Gustavo ya quiere Que se le demande Para cobrar su plata Escuchá ¿Qué pasa Don Grípulo? Gustavo quiere Que le demande El muchacho a la chica Para sacarle su platita Estos son los hombres Ah, o sea que yo le voy a representar A la abuela Como abogada Ya tiraste la idea Basta Se va a caer El patriarcado Se va a caer Vamos al siguiente tema Siguiente tema Vamos a Arabia ¿Qué más chirulo te gusta? Feriado por ganarle A Argentina Así lo decretó El rey de Arabia Saudita La primera bomba en Qatar Llegó de la mano De los árabes Quienes acabaron Con el invicto De Argentina Debido a la tremenda hazaña A la monarquía De Arabia Saudita Decidió dar Un día libre Para los trabajadores En el sector público Y privado Con el fin de festejar El histórico resultado En el debut Apipi Pésimo análisis De los periodistas deportivos El día de hoy Donde yo efectivamente Me esperaba Un análisis más profundo Lo único que pudieron decir La mayoría es Le faltaba A Argentina Este baño De humildad Pero como opio ¿A ustedes les parece Que los argentinos Van a conocer De humildad Alguna vez en su vida No tienen en la sangre No está en su genética Hablar de humildad El fútbol es así Chicos Gana el que mete Más goles Punto A Argentina Se le anuló Unos cuantos goles Porque el VAR Es todo problema El VAR Saquen el VAR Como coincidimos Muchos periodistas deportivos Que entendemos De la materia Efectivamente El VAR El VAR Vino a fundir al fútbol Lo que sí es que Estos árabes Ahora están muy pipipi Popopo ¿Verdad? Felices allá Con su feriado Porque por fin Efectivamente Le pudieron ganar A uno de los favoritos Que es Argentina Efectivamente Lo que sí es que Ahora festejando Su feriado Hay que ver si Van a poder pasar De esta ronda Puede llegar a jugar A favor Argentina Esta derrota Porque efectivamente Que fue lo que hizo Arabia Con este delicioso bocadito Que tienen de técnico El francés Decidieron adelantarse Toda la jugada Que hacía Argentina Era Ellos estaban en una posición Donde se le iba a cobrar Posición adelantada Gracias Carmiña Esto es Así se analiza un partido Te invito a mi programa Ahí está La palabra muy bien Se atraigan todo Me alegro Espera Antes de ir a mi minuto Envocale Carmiña Envocale Nuestro periodista deportivo Turri Tiene algo que decir Bueno Ellos estuvieron jugando Como negros Pero se vio el resultado Es lo importante Los argentinos Estaban ellos Yo creo que va a pasar En el libro Los récords Wines Nunca en un partido En el primer partido Se daba la anulación De tres goles Tres goles Con el VAR Impresionante Ya me recuperé Para cerrar Para cerrar Para cerrar Se analiza Se analiza un partido Diciendo Baño de humildad Pero por favor Se analiza así Jugada por jugada Y tuvieron suerte Lo que sí es que En Argentina Hoy está subiendo El impuesto De lomito Árabe Contigo Bueno y te quiero decir Que no hubo suerte acá Realmente El entrenador francés Que está teniendo Este seleccionado Perdón De Arabia Saudí Es un capo Acaba de sacar campeones A varios equipos Nacionales De África Antes de ser el DT La Arabia Saudí Le ganó Nada más y nada menos Que a la selección argentina Una de las favoritas Para campeonar En este mundial De Qatar 2022 El rey Saman ¿Cómo se llama? Saman Hay bala bala El rey De Arabia Saudí Ha decretado Finalmente Un día feriado Como para que la gente Pueda festejar Realmente el festejo En un país árabe Que no se estaba esperando Este tipo de Este tipo de resultados Es algo que ha sorprendido A todo el mundo árabe Árabe Estamos hablando De que no solamente En Arabia Saudí Estuvieron festejando El día de hoy Sino incluso Los locales Los de Qatar Sí Estuvieron también Celebrando Junto con Los ciudadanos Árabes De otros países Que estuvieron recorriendo Ahí por Qatar Realmente es Fútbol El fútbol es así Y por primera vez Estamos viendo Un mundial Que nos trae Realmente Fútbol No solamente Marketing Con Messi Con toda esa historia Argentina va a salir Campeón Probablemente Estos dos próximos Encuentros Va a ganar Y probablemente Sí Pero qué sabes Probablemente Si no No sabemos Lo que estoy diciendo Es fútbol ¿Vas a ganar tu sueldo Oye que Argentina Va a salir campeón? Yo no quiero Que Argentina Sala campeón Gustavo ¿Te das cuenta? O sea Tu análisis Es básico El fútbol Es así ¿Cómo es? Y ganás o perdés No importa No importa Que vos seas favorito En este mundial Arabia Estuvieron los argentinos Festejando Cuando salió En el mismo grupo Diciendo A esto lo vamos a golear A esto lo vamos a derrotar A esto lo vamos a Es así Wow ¿No te querés ir a versus? A analizar así Estoy como para ir a versus Buenísimo Pico de rating Hablando de análisis ¿Qué tan bien pasó Hoy por primera vez En el mundial? ¿Qué pasó? ¿No sabes? ¿Qué pasó? Ya que sabes Tanto de fútbol No, no sé mucho Se dio el primer empate Se dio el primer empate En el mundial Gustavo, ¿no? Vamos a hablar de fútbol Yo no sé por qué No me enviaste con Marlene Encima que no sabe inglés Otra vez Marlene está Y más perdida No hace falta Pero no le hace falta A Marlene Si es una capa igual Hello, hello, hello Un ratito nomás Tú, Rini Herbert Hanard ¿Eh? Es el director técnico De Arabia Saudí Donde es un delicioso bocadito Este señor De más de 50 años Hay que decir Que está como para Bañarlo Profundo análisis Ese es el análisis de fútbol Estamos hablando de fútbol Tú, Rini Por favor Ahora ya está analizando El programa Muchas gracias No, no, no Acá no queremos Un análisis como mujer Hoy queremos Ayer ya fue el primer empate Bueno, yo me voy Enojado Estamos viendo Todas las mesas, querido Hoy fue el primer empate Entonces lo que sí Que tienen que analizar La jugada Cortamos la transmisión Gracias Por analizar Convertirse en inversionista Nunca antes fue tan fácil Con la nueva app De Basa Capital Puedes hacerte cliente De forma 100% digital Y empezar a invertir De manera práctica Desde la comodidad De tu teléfono Nueva app De Basa Capital Lo único que necesitas Para convertirte En inversionista Disponible ya En tu tienda De aplicaciones